Señoras de vuelta con ustedes en su espacio por aire, mar y tierra. Antes de concluir por el día de hoy, tenemos que recordarles que a la una de la tarde estamos en Super 103.1 FM. También pueden entrar a www.super103.com y ahí pueden escuchar el programa de radio. Todos los días de lunes a viernes, un equipo conformado por Amarilis Esteves, Jesús Díaz, Nelson Lantigua y un servidor Pedro Domínguez. Ahí estamos con informaciones diferentes. También recordarles que pueden visitar o que visiten, mejor dicho, el diario digital El Aviador. Es un diario especializado en transporte, el cual es actualizado a cada momento. Ahí tratamos los temas, igual que el programa, del aire, del transporte aéreo, del transporte marítimo y del transporte terrestre. Así que lo esperamos a que visiten este diario digital que cada día se ha convertido en un referente del transporte en la República Dominicana. Y ya entrando en la sección en el mar. Tenemos que a la fecha, a la fecha, a septiembre, República Dominicana ha recibido 720.000 cruceristas hasta septiembre, hasta septiembre ha recibido esta cantidad, hasta septiembre de 2018 entre 182 buques. Y les cuento. República Dominicana se prepara para superar las cifras de llegada de cruceristas registradas en el 2017. Justo cuando el próximo mes inicia la temporada 2018-2019 oficialmente y previo a ello marca un incremento en el mes de septiembre de 86.32% en comparación con los registrados en septiembre del año pasado. En cuanto a las estadísticas del acumulado de estos nueve meses, el puerto de Amber Cove de Carnival, localizado en Maimón, Puerto Plata, al norte de la República Dominicana, se ha recibido entre enero y septiembre de 2018 un total de 96 buques de cruceros transportando a 392.258 visitantes, de los cuales 344.568 eran pasajeros y 111.969 eran personal de tripulación, liderando de esta manera la recepción de cruceristas en estos nueve meses. Mientras que el puerto de la Romana ha recibido un total de 263.397 visitantes hasta el noveno mes del 2018. De este total, 197.666 son cruceristas pasajeros y 66.490 son personal de tripulación, los cuales han atracado en este puerto a través de 99 cruceros. Estas cifras se basan en la estadística que ofrece la dirección de cruceros del Ministerio de Turismo, MITUR, contenidos en los manifiestos de los buques turísticos, documentos suministrados por las empresas concesionarias de la Administración de las Terminales Turísticas, Bahía Cruz, Servi, San Susi Port, La Romana Port y Amber Co. Port. Qué bueno estos datos, así que vaya creciendo. Y para Puerto Plata hay cosas muy positivas, por eso es que siempre reiteramos, tenemos que cuidar a los turistas porque esta industria sin chimenea es la que está sustentando en divisa a la República Dominicana. Y en una última información, tenemos que dueños turcos de Anex Tur planean abrir 11.000 habitaciones en República Dominicana. Excelente información y vamos a esperar que se haga realidad. Los dueños turcos de Anex Tur pondrán en marcha en lo adelante un macro proyecto de 11.000 habitaciones hoteleras en la República Dominicana. Según han revelado en exclusiva al diario digital Arecoa.com, fuentes de entero crédito para el proyecto, que sería el de mayor magnitud dentro de la hotelería dominicana. Los inversores turcos han adquirido un terreno en Macao, Bávaro. República Dominicana no es un mercado poco explorado por los propietarios de Anex Tur, el mayor tour operador ruso, que integra también a la aerolínea Azur Air, sino todo lo contrario. En la actualidad, el TTOO mantiene una dinámica apuesta por los principales destinos turísticos de República Dominicana. Según ha revelado hace poco la Embajada de Turquía en el país, hay un creciente interés de inversionistas turcos por establecerse en el mercado turístico dominicano. Y todo apunta a que serán los dueños de Anex Tur quienes den el primer paso con un megaproyecto que haría mucho más competitiva la principal región turística del país. A turo operador Anex, que supera a Vlibrio Globus en emisión de turistas de este mercado clave de Europa para Dominicana, no le sería nada difícil subir la demanda de visitantes requerida para mantener a flote la ocupación del complejo que planean levantar. Señores, con esta noticia positiva en el mundo del mar, del turismo, de los hoteles, llegamos al final por el día de hoy. Siempre agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la sintonía. Mañana miércoles, recuerden que tenemos al licenciado José Enríquez con la sección de Migración y Más. Pueden llamarnos a los teléfonos o al teléfono de Luna TV para que puedan interactuar con él ante cualquier pregunta que ustedes así desean hacer. De esta manera llegamos por el día de hoy, martes, a su espacio de Por Aire, Mal y Tierra. De inmediato salimos para Santo Domingo a la actividad que estará desarrollando a las 7 de la noche, el licenciado Luis Ernesto Camilo, donde rendirá cuenta de sus dos años de gestión. Así que mañana le traeremos las informaciones que podamos recaudar en Santo Domingo para que ustedes siempre estén bien enterados. Hasta mañana, si así Dios lo permite.